Muy buenas Julio, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues también por aquí trabajando, ya sabes, como siempre. Como siempre. Muchas gracias por venir a compartirnos este ratito, Julio, por las personas que nos pudiesen estar viendo ahora mismo. Cuéntanos un poco a qué te dedicas. Pues en principio, agradecerte la invitación, eso sobre todo. Creo que ha sido un detalle por vuestra parte, pues a invitarme a que pueda contar mi experiencia con vuestro curso. Mi nombre es Julio García, soy el director comercial de una empresa de elevación. Y bueno, pues en principio yo vine a este curso y te lo comenté. Cuando entré, muy escéptico de cuál iba a ser mi experiencia con él y qué me iba a poder aportar en mi trabajo diario. Porque como también te dije, yo no quería ser coach. Lo que quería era poder aportar todo lo que me diera este curso a mi equipo de trabajo. Y con esto que nos cuentas, aprovecho, aprovecho para meter baja. ¿Qué te ha aportado el curso de equipos, Julio? Pues sinceramente, más de lo que yo esperaba. Me fui, o sea, entré con mucho escepticismo y salí con unas ideas muy claras. Me ha aportado método, me ha aportado quizá, fíjate, yo diría que incluso, el curso me ha dado pautas de comportamiento, me ha dado sistemas de evaluación muy importantes. Cuando estás delante de un equipo de trabajo, los sistemas de evaluación son importantes porque no todo el mundo se abre de una manera completa y hay veces que tienes que interpretar muchas veces gestos, situaciones, movimientos, interpretaciones de cómo ellos ven la situación. Y eso lo he encontrado en este curso. He encontrado ese método, he encontrado esa disciplina, que también era importante, una disciplina de saber cómo tienes que actuar frente a un equipo o cómo puedes evaluar si un equipo está funcionando o no está funcionando. Y para mí ha sido muy importante porque, bueno, pues de no tener un método a contar con un método efectivo, que además lo ha sido, y que estoy aplicando hoy día, para mí ha sido un método muy importante. Ya, un montón. Y si pudieses recomendarle a gente que esté interesada o esté mirando formarse en coaching de equipos, ¿por qué le dirías que sí y por qué en crearte? A ver, desde luego el curso lo recomiendo ampliamente. O sea, si alguien quiere, dirige equipos, no solamente ser coach, sino si alguien dirige equipos, si alguien tiene una experiencia comercial o un deseo de crecer comercialmente y necesita tener unos métodos de trabajo, el curso de coaching de equipos y de agro sistémico es fundamental. ¿Por qué en crearte? Pues a lo mejor hay muchas escuelas de este tipo y a lo mejor hay muchos programas de este tipo, pero yo recomiendo lo que realmente conozco, ¿no? Y lo que he hecho en crearte coaching para mí ha sido muchas cosas. Ha sido atención, ha sido servicio, ha sido agradecimiento continuo al alumno, todo lo contrario que el alumno hacía al profesor, ¿no? O sea, el profesor siempre agradeciendo a ti la situación. Ha sido para mí una experiencia gratificante en crearte, que se ha hecho equipo, se ha hecho familia, yo he salido de prácticamente 60 horas de trabajo con amigos de este grupo y eso lo ha creado el ambiente de crearte. Yo recomiendo crearte porque es lo que conozco y porque creo que es una empresa que en este momento está dando la clave en este tipo de cursos y a mí me ha funcionado. Pues muchísimas gracias, Julio. Esperamos que le funcione a mucha gente más. Muchas gracias. A vosotros siempre y espero que sigáis con estos cursos y sigáis con esta trayectoria. Gracias. 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 Gracias.